Posada Granja Momentos en San Felipe Estado Yaracuy presenta Alta densidad, alta densidad, tu conexión a la tecnología con Carlos José Monzón ¡Prepara tu disco duro! Hoy en nuestro menú tecnológico lanzan móvil súper barato para introducir a millones de personas en la era digital Smartphone volvió a funcionar después de estar seis semanas en el fondo del mar USB tipo C reversible está a la vuelta de la esquina 23 millones de usuarios de Twitter son robots Hola a todos, bienvenidos a Alta Densidad A continuación iniciaremos nuestro recorrido por las principales noticias del mundo de la tecnología Microsoft Device Group presentó el Nokia 130 Un teléfono móvil diseñado para introducir a millones de personas dentro de las nuevas experiencias digitales A un precio de sólo 23 dólares, el Nokia 130 combina las funciones esenciales del día a día Que los compradores, por primera vez de un teléfono móvil, esperan Con un diseño atractivo, confiabilidad y entretenimiento móvil Cuenta con un reproductor de video integrado Reproductor de música con hasta 46 horas de reproducción continua con una sola carga Linterna, radio FM y carga USB El Nokia 130 es un terminal de mano ideal para los compradores de teléfono móvil por primera vez O para las personas que buscan un teléfono de respaldo confiable que complemente al smartphone Se ha construido para ser resistente Cuenta con una pantalla a color de 1,8 pulgadas Y dispone de una impresionante autonomía de batería de hasta 36 días en modo stand-by para la variante de una sola SIM Y 26 días para el dispositivo con dual SIM No tiene conexión de datos, pero gracias a la aplicación SLAM compatible con Bluetooth y conectividad USB Es posible compartir contenido digital de forma sencilla sin necesidad de disponer de acceso a Internet Cada año en todo el mundo, las personas adquieren 300 millones de teléfonos solo dentro de esta categoría de equipos básicos Un Sony Xperia Z2 resistió durante 6 semanas en el fondo del mar con solo el panel trasero fracturado Tras recuperarlo, su dueño fue capaz de utilizarlo con normalidad para hacer llamadas, tomar fotografías y hacer uso de todas sus funciones Y es que una de las últimas tendencias en dispositivos móviles ha sido la inclusión de resistencia al agua en la gama alta Sony la popularizó haciendo de la resistencia al agua una característica estrella de su Xperia Z Y se creó ahí el debate sobre la utilidad real de algo así Resulta que Alexander Maxen, dueño de un Xperia Z2 Se encontraba haciendo esquí acuático en el mar cuando su teléfono se cayó al agua Y dado que la profundidad de esa zona era de unos 10 metros, no fue capaz de alcanzarlo por presión y falta de visibilidad Y allí comenzó la sorpresa, el Xperia Z2 seguía recibiendo llamadas Y digo sorpresa porque según Sony tiene certificación IP58 Que es válida para resistir 30 minutos a solo metro y medio de profundidad Tras 6 semanas, un amigo buzo se dispuso a ayudar a Alexander y finalmente pudo recuperar el teléfono El Z2 solo presentó un daño grande, el panel trasero roto Luego de recargar la batería, el equipo encendió con normalidad y podía realizar llamadas y hasta tomar fotografías Actualizar tu acceso directo a la información tecnológica Los conectores basados en la nueva generación USB están a la vuelta de la esquina Y es que ya están preparados para pasar a producción La especificación del conocido como USB tipo C está terminada Lo que quiere decir que pronto empezaremos a disfrutar de sus bondades La característica más llamativa es la de poder usar el conector por ambas caras Su diseño es reversible, es algo que conocíamos desde hace meses Y permite a los usuarios ignorar la orientación con la que está conectando el cable Una característica que Apple anticipó con su conector Lightning Lógicamente, también llega para mejorar las transferencias de datos y las capacidades de carga de baterías a través de él Es capaz de transportar 3 amperios en los cables y hasta 5 amperios en los conectores En cuanto a velocidad de datos, cumple con lo certificado en USB 3.1 Hasta 10 gigabits por segundo La meta del USB tipo C es llegar a estar en el máximo número de dispositivos posibles Independientemente de plataformas y tamaño Acabando con los diferentes escalones que hemos encontrado en la familia USB A través de un tipo C podremos cargar las baterías de una portátil Pero también conectar pantallas externas y otros periféricos A todos nos suenan expresiones como bot, robot o zombie Computadoras que se hacen pasar por usuarios auténticos con o sin consentimiento de su dueño Mediante programas automáticos Sabemos que están ahí Pero de vez en cuando un dato sorprendente nos recuerda hasta qué punto está extendida su presencia El último lo ha suministrado Twitter Al reconocer que nada menos que 23 millones de sus usuarios activos en su red de microblogging son robots Twitter informó a la Comisión de Valores y Cambios de Estados Unidos Que casi 9% de sus cuentas de usuarios activas no tienen a un usuario real detrás de ellas Sino a un robot que publica actualizaciones de forma automática sin participación humana Estas cuentas, que son controladas por aplicaciones de terceros, representan 23 millones de los 271 millones de cuentas activas que tiene Twitter en total La revelación de Twitter intenta explicar qué es y qué no es real en la red social y cómo acceden las personas a su sitio Esta información es necesaria para determinar con mayor precisión la tasa de crecimiento de usuarios activos de Twitter Que ha sido criticada a raíz de la desaceleración tras la salida de la compañía a la bolsa en 2013 Le ha costado arrancar, pero KitKat comienza a hacerse notar en el universo Android Según los números oficiales aportados por Google en su página de desarrolladores La última versión de su sistema operativo móvil ya está presente en casi 21% de todos los dispositivos que operan con Android Esto significa que Android 4.4 KitKat es la segunda versión más popular solo por detrás de Jelly Bean con 54% Bajo esta denominación se esconden las versiones 4.1, 4.2 y 4.3 Que en total aglomeran más de la mitad de los equipos Android El top 3 lo cierra Gingerbread con 14% de cuota que le permite adelantar incluso a una versión más reciente Como es Ice Cream Sandwich y su 11% Por su parte Android Froyo tiene que conformarse con menos de 1% de la tasa global Aquí cabe destacar que las versiones anteriores a la 2.2 no son contabilizadas por Google Aunque se sabe que el año pasado por estas mismas fechas representaban 1% de los registros en los servidores de la compañía de Mountain View Además Android está experimentando un repunte en el mercado empresarial Donde ha conseguido robar a iOS 5 puntos en activaciones de dispositivos durante el segundo trimestre de 2014 En menos de 5 minutos hackean un Blackphone, el móvil supuestamente inviolable Conoce cuál es el sistema operativo más seguro para tu privacidad No te desconectes Olvídate de los peligrosos virus que atacan tu computadora Y date un merecido descanso En Posada Granja Momentos Disfruta del paisaje y de la paz que se respira en San Felipe, Estado Yaracuy El principal atractivo de la posada es sin duda el contacto con la naturaleza Reserva y paga en línea cómodamente en su sitio en internet momentos.com.be Desconéctate el próximo fin de semana Posada Granja Momentos Un ejemplo de turismo con calidad en Venezuela